La Basílica de la Merced Se están restaurando 25 obras del atelier francés Berger e Hijos Con el apoyo de World Monument Fund y la Fundación American Express Los vitrales son de origen francés, realizados en el año 1887 en Toulouse Tienen la particularidad de presentar una policromía muy interesante y muy viva De una vitalidad y calidad que no se encuentran en otras obras Explica Pablo Subirats, encargado de las tareas de restauración En total son 130 metros de vitrales con vidrios artesanales de un milímetro y medio de expresor Y 1500 trazas de plomo El taller está ubicado en la propia iglesia, en Reconquista y Perón Y el equipo está compuesto por 7 personas Incluyendo su hija Lucía y su hijo Martín Que trabaja en el taller de reposición de piezas Y Juan Méndez en la puesta en valor y recuperación de las carpinterías Además de 3 personas más en el área de fundición y trafilación Lamentablemente no existe un registro de los vitrales que hay en la Argentina Sin embargo, los expertos aseguran que el reservorio patrimonial existente en Buenos Aires Y las principales ciudades del país Es absolutamente diverso y riquísimo Y está directamente relacionado con el trazado de la ciudad y su gran influencia europea Ya que en esos momentos en que existieron los recursos económicos Muchas casas de importantes vitralistas europeos tenían sucursales de venta en Buenos Aires Este no es un dato menor Ya que esas casas de venta captaban clientes que, por pedido Traían de afuera obras de una calidad y costo imposibles de evaluar por estos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!